El Corvette Grand Sport de Chevrolet, un superdeportivo estadounidense con un diseño impresionante. En Alemania, ya el Corvette normal es una rareza. En esta versión, con carrocería ancha, es un coche verdaderamente exótico. Se trata de una cruza del C7, el Corvette clásico del que toma el motor, con el Z06, con carrocería ancha y la más potente motorización. El Grand Sport C7 es la combinación del C7 normal con el Z06, con motor aspirado V8 de 343 kilovatios, una suspensión deportiva y una ancha carrocería. Con una potencia de 343 kilovatios y caja de cambios de 7 marchas, el Grand Sport acelera de 0 a 100 en 4,2 segundos. Velocidad máxima, 290 kilómetros por hora. Diversión de conducir y sensaciones de coche de carrera están aseguradas. Gran dinámica ofrece el Grand Sport gracias a la carrocería 8,9 centímetros más ancha que la del C7 y la suspensión del Z06. El motor es un V8 aspirado de 6,2 litros, menor potencia, menor peso, pero una gran adherencia. El sonido del Grand Sport, imposible de pasar desapercibido en la calle. El Grand Sport viene con suspensión adaptativa y podemos elegir entre diversos modos de conducción, desde ecológico hasta de carrera. Vamos en el modo race y claramente se nota la suspensión firme. Además, la aleta de escape queda abierta. La aleta de escape queda abierta. ¡Suscríbete al canal! El maletero tiene una red para guardar el techo desmontable en forma segura. En el exterior del Corvette Grand Sport atraen las miradas diversas entradas de aire en los costados y el capó. Pero con el Corvette también se puede andar confortablemente. Ponemos el modo Tour. La aleta de escape se cierra y la suspensión es mucho más confortable que en el modo Race. Y si se quiere ahorrar combustible andando por la autopista, elegimos el modo Eco, en el que se desactivan cuatro de los ocho cilindros. El interior viene con napa, una enorme pantalla, costuras rojas, cinturones de seguridad y asientos deportivos de competición. Los botones y reguladores son de excelente calidad y numerosos elementos están decorados con carbono. Amortiguadores y estabilizadores del Z06, un diferencial autoblocante y frenos Brembo redondean el Corvette Grand Sport. Las prestaciones no solo se derivan de las dinámicas longitudinal y transversal, sino también de una buena relación entre ambas. Y aquí es perfecta. Gran adherencia, tracción, fuerza de viraje y un motor que nunca se rinde. ¡Gracias por ver el video!